¿Cómo ves el futuro de DACA? ¿Crees en la posibilidad de que se pueda cancelar? ¿Y qué opciones tendrían estos jóvenes en el momento en que diga el presidente se acabó DACA porque es una orden ejecutiva? Ya se acabó y yo lo sabía desde el principio y cuando el presidente Obama firmó su orden ejecutiva yo escribí una columna en la cual lo critiqué muchísimo. Y lo critiqué muchísimo porque yo sé lo que las órdenes ejecutivas son, esas no son leyes. Son órdenes ejecutivas que terminan cuando él termina. Entonces, y lo hizo primordialmente para quitarle el gane político a un senador republicano que es Marco Rubio. Marco Rubio iba a presentar una ley, una propuesta de ley para darle la regularización a estos jóvenes. Y el presidente Obama se dio cuenta de que esta ley se iba a presentar y una semana antes de que Marco Rubio lo presentara, él presenta su orden ejecutiva. Y yo lo critiqué enormemente porque dije, joder, bueno, esto es una cuestión política. Y están jugando con los sueños de estos jóvenes, ¿no? Esta orden ejecutiva no es una ley. Y aunque todo mundo se lo aplaudió, yo decía, esto no es precisamente sin saber, ¿verdad?, que iba a llegar a esta persona. Pero es que una orden ejecutiva no es una ley. Entonces, ni modo, ok, ahora tenemos que lidiar con esto, ¿no?, con lo que yo anticipé hace mucho tiempo. La orden ejecutiva nada más es una orden ejecutiva y cuando él se va, se termina esta orden, ¿no? Y es ahora para muchos de ellos una percepción todavía más grave porque ahora el gobierno tiene toda la información de ellos y de sus padres, ¿me entiendes?, y la orden ejecutiva hasta las piezas. Y es automático un pronto ejecutivo no es una orden ejecutiva. Entonces, las consecuencias de la derecha, ¿no? Entonces,기는 también con lo que yo quiero decir. Entonces, yo quiero decir, a nosotros vamos a hablar con nosotros malo,